El gobernador Jorge Herrera Caldera anunció que las autoridades de Capufe se comprometieron a tapar los baches e imperfecciones de la supercarretera Durango-Mazatlán para garantizar la seguridad de los viajeros y turistas que la utilizarán durante las vacaciones de Semana Santa. Hay compromiso de él de esta semana hacer un operativo muy intenso para poder cubrir todo lo que es bache que tenga que ver, que pueda provocar algún riesgo, que tenga el riesgo de un accidente. Por otro lado, en esta semana al cubrir esa necesidad urgente, durante Semana Santa y Semana de Pascua no hay operaciones de rehabilitación para evitar que anden las máquinas y que por el gran flujo, por las vacaciones pueda haber algún problema. Para Análisis Político, Anastasio Esquivel.